Haz de este 14 de febrero algo especial y dile a esa persona cuánto la quieres con una agradable cena romántica. Donde tú ya sabes, el mejor lugar de lagos. Los Olivos Restaurán, un lugar mágico y acogedor. Reserva ya al teléfono 742-8980. Visítanos en Luis Moya 598. Los Olivos Restaurán, un lugar para disfrutar.